¡Suscríbete al canal! A todos los corredores que coger les pisa la cabeza Una mala bestia está a mí Bueno, nos quedamos aquí, vamos a bajar Estamos haciendo una misión Para los lobos Vale Muy bien Con nosotros viene Manny, que es ese tipo El perro Que no me acuerdo como se llamaba Y la chica embarazada esta Se llamaba Mail, me parece, ¿no? Que es doctora, por cierto ¡Serafitas! Vale A ver Cada lobo caído nos acerca a un mundo mejor Cada lobo caído nos acerca a un mundo mejor A ver ¿Dónde estáis? Que os he oído Vale, allí ¿Os veis? ¿Tengo algo de distancia? No No tengo nada de distancia Así que hay que ir despacito Venga Vamos a intentar cargarnos a dos Serafitas estos Más conocidos como los Scars ¿Vale? Mira, aquí hay cositas Genial ¿Lleno de pistola? Pues ya sabéis el arma que tenemos que utilizar Vale Eh, ¿llevo algún arma cuerpo a cuerpo o no? Pues ahora sea así Vale Puedo fabricar una de estas Vale, pero lo haré luego ¿Vale? De momento lo haré luego Así la reparo y la mejoro A ver Todavía nada Están muy lejos Vale Uno Uno, dos No sé si me verán ¿Me verán? Espérate Que prefiero intentar sorprenderlos De forma sigilosa No, no me queda otra que Lear patiros Una ¿Dónde está? No sé dónde se ha jugado Vale Estás ahí Vale Vale Hay algunos de otro más Vamos Venga Ahora es el momento de coger la munición Esta cabrilla por aquí Un disparo nada más Vale Vale Este es money Vamos a ir por aquí despacito A ver si le podemos sorprender Que ya hemos gastado muchas balas Fuera Vale Vale Mira Fuera Vale Falta una que está ahí Esa ¿Dónde vas tú corriendo? Por ahí Vale 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 Que palazo le ha metido Mira La deformó hasta la cara Tío Eh Labrillo Ya está A ver ¿Tú tenías algo? Nada Nada No sé si hay alguno más Vamos a extremar la precaución Es posible que haya algún enemigo más en la zona Nada por ahí Sí La música parece que está todavía A ver No detecto nada De todas formas es que No tiene casi El modo de detección este que tiene Abby No es tan bueno como el de Ellie También es verdad que el de Ellie Creo que lo mejoró un par de veces O algo así Vale Vale Bien Un poquito de munición Sí Yo creo que está despejado No han dicho nada Cuando hay un tiroteo normalmente Hacen un comentario Es el último o algo así Ahora no han dicho nada Así que es posible que haya Algún rezagado por ahí Pero no tiene pinta No sé Genial He hecho bien en no curarme Ya ves que he hecho bien en no curarme Vale Venga por aquí Eso sí Va a comentar Que estoy jugando en el modo normal ¿Sabes? Y me está pareciendo un juego Que tiene muchos recursos ¿Eh? En comparación con su primera parte Luego lo estuve pensando Y digo Quizá Quizá tenía que a lo mejor Haber subido un poco El nivel de dificultad Pero bueno Quieto Ya te he visto A ver Vale A este le vamos a estampar El ladrillo y la cabeza ¿Os parece? Uh cuidado Que aquí hay más Esto hay que hacerlo De otra manera Si pudiera juntar a varios Claro Ahora mismo a mí El que me preocupa Es el tirador Que está ahí arriba Porque los demás Son unos merecillas A ver ¿Qué tal? Ahí ¿Ha visto? Se comunican con Silvidito Los cabrones Vale Yo creía que se juntaron Por lo menos dos Para hacer una bomba Pero Solo se ha movido uno Vale Eso Ven para acá Vale A ver Espérate No quiero salir Tengo que ponerme detrás Del vagón cisterna Ese de ahí Ahora ¿No ha visto? No lo he hecho bien ¿No? Ha hecho un Silvidito Vale Quieto A ver Es que no sé Si el tirador De ahí arriba Y está ese también ahí A ver Despacio ¿Dónde está nuestro amigo? A ver Vale Estás ahí Nada Todo bien Madre mía Ey Se me queda atascada Bueno Voy a pasar un poco Estos Vamos a tirar por aquí A ver dónde vamos Me interesa quitarme el primero El tirador Uy No puedo pasar Qué putada chaval Esto sí que no contaba yo con ello ¿Me verá? Estoy medio escondido aquí Qué ciego Qué ciego chaval Si no me han visto ahí Con lo que me canteo Qué ciego Va a descubrir el cadáver ahora Y dirá algo ¿No? Qué Qué Vale 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 A ver Te puedo meter una bala Entre ceja y ceja Peinad la estación Se nos ha escapado Vale Uno Solo está ella ¿No? Claro Es que a los aliados No los ven Porque está hecho el juego así Son los globos Es que Si me disparan Ya sabes lo que hay Mira No me disparan Por eso Me la llevo para acá Me la llevo Me la llevo Ya para acá Tranquilos Tranquilos Tira la tiradora esa Es tumbado ¿no? Si Ya Vale Perfecto Manny me ha quitado uno de ellos Vale No me jodas Venga Ya Ya El cuchillo Si Mucho mejor Vale Mira Misión Misión lleno Tú tenías algo Nada ¿No? Vale Pues venga Vamos No sé si habrá más Serafita por aquí Por ahí tengo que ir Está claro Vamos a mirar por aquí A ver Nada No, no Vale Si Ya se ¿Dónde es el otro camino? Por aquí Arriba Arriba Y por ahí No hay nada Fíjate que hay brazos Que músculos tiene la tía ¿Eh? Vamos Venga Mel A ver Aquí hay cositas Vale A ver Me está diciendo que puedo fabricar cositas Pues un silenciador Pues un silenciador Que de momento no me interesa hacerlo Y un botiquín Eso Venga Perfecto Y de momento no me voy a curar Vamos a ir Eso es Mira Falta poco Silvidos en bajo Silvidos en bajo Silvidos en bajo Despacito ¿Eh? Por aquí Mierda Vale Aquí se va a liar una buena No No, no son demasiados Cuidado Muévete Adentro No, te has quedado en el coñer Te he visto No No me atraparéis Psicópatas Fuera No, no ¡Aguien! 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 Vale Perfecto Vamos Vámonos Antes de que aparezcan Más bichos raros Os quiero tanto Llamaré a todos mis hijos Como vosotros Hubiéramos acabado con ellos ¿Eh? O sea Voy, voy Tengo que coger aquí La mandanga Esperaos un momentito Vamos Salgamos de aquí Relaja, relaja Que aquí hay mandanga Por coger A ver Además hay varios cadáveres Seguro que tienen munición Que bien que estuvierais Menos mal que vinimos Oímos el tiroteo Perfecto Se lleva cuchillas, tío Que hace seco Una cuchilla Mira, se lleva cuchillas Voy a aprovechar Que se ponga delante Le clavo el machete Y lo voy a dejar seco Venga, coge la tijera Y parece que no hay nada más Por aquí, ¿no? Mira, aquí hay otro cadáver A ver, sí Otro tiro de pistola Ya está, ¿no? Venga, subamos Espera Otro más aquí también ¿Estás bien? Quiero que sofre Venga Ven, te tengo A ver, esa mano ¿Ya está? Ya falta poco Abre las puertas Repase Mel ¿Qué? Tu espalda Aprieta esto lo que puedas, ¿vale? Qué mierda Ni lo he notado ¡Eh! Dos aquí Tiene una herida de bala En la mano No lo has hecho mal Es casi un cumplido Ve a por ayuda Quieta, Alice Vamos Por aquí Sit Un montón de sangre, ¿verdad? No debió ir Estará bien Estará bien Eh, ¿a quién tenemos? Eh, vamos, chica Esta es Alice Vamos, Alice Buena, chica Gracias Los nuevos reclutas No me fío nada Gracias otra vez Eh, Manny Espera Vosotros seguro que sabéis lo que ocurre ¿A qué te refieres? Llevamos estacionados aquí tres días Y no nos cuentan nada Deberías agradecernos el extra de acción Nos debes una Puedes averiguar qué pasa Antes Tenemos que fichar Hablamos luego Gracias, tío Vale Me parece muy importante Adiós, Abby Hasta luego Vale Venga Vamos con Manny A ver Venga Abre ahí Son un huevo, eh Fijaos Esto parece que nos queda A ver ¿Qué es eso? Ah, es un banco de mejora Vale, para las armas Uf, no tengo restos Jejeje No tengo nada, tío No puedo mejorar nada A ver Mire Dicen que tuvieron que salvarte a ti Para ver Sí, bueno Una vez A ver Una munición a tope Eso es Hay algo más por ahí para coger Nada, ¿no? Vale Al fin, la munición de pistolita Hay más restos A ver Javi Un segundo A ver ¿Qué dice esta mujer? Sí Oí lo de la emboscada ¿Dónde has ido? Ah Fue cerca de Aquí En los almacenes Mierda Siguen cruzando nuestras líneas ¿Dónde está Isaac? Estaba aquí hace un momento Vale Gracias Vamos a ver Parece que vamos a conocer a Isaac Que es el líder de los lobos Bueno La buena noticia Es que no te acuerdas Mira Aquí estará Imagino A la chica embarazada Que es doctora Por cierto Tienes mala pinta He visto cosas así No te muevas Sí Un montón de médicos aquí A ver Ah, este es el de la mano ¿No? El que le dieron Estás mejor ¿Estás mejor? Los calmantes van haciendo efecto Así que Sí Aguanta Y la mano Voy a conservar la mayoría de los dedos Oye, hermano Te basta con tres Lo sé Todo ha sido muy rápido Podría haber sido peor Hablando del rey de Roma Eh, chicos ¿Qué tal? ¿Melon? Con unos puntos Estaré como nueva Tenéis que convencerla De que debe relajarse Eh, Mel Relájate Sí, claro Chicos, me vendría bien una mano ¿Os importaría ayudarme? Claro Quieta ahí Aquí me quedo Relajada Nora ¿Pudiste relajarte? Mandaré a algunos Al hospital del oeste Ordenaron cogerlo todo ¿Cómo está Mel? De verdad Las pulsaciones del bebé son altas Pero No pasa nada Owen debería saberlo Querría estar con ella Sí Tengo que enseñaros a él A ver qué lo va a enseñar Seguidme Uh, ¿son cadáveres todo esto? De los nuestros Sí Y cada vez llegan más Madre mía, tío ¿Cuántos muertos puede haber aquí? ¿50? ¿60? Uf, es que hay otra tanda ahí, macho Aquí hay 100 y pico cadáveres Por lo menos, eh Ni una palabra, Mel ¿Vale? Nora No No Aún no Venid aquí ¿Quién hay en la bolsa? Mierda Es Dani Eowen No lo sé Hace un par de días Hace un par de días había Skars escondidos por el puerto Enviaron a Dani y a Owen a investigar Y esta mañana los guardias encontraron a Dani junto a la verga Volvió caminando con una bala en el estómago Pinces Skars malpáridos Isaac habló con él hasta que murió, pero... Que yo sepa, no hay más unidades yendo a esa zona Y que hay de Owen ¿Le has preguntado a Isaac? Lo intenté Pero me echó esa... Esa puta mirada suya y me pidió que no dijera nada Así que no podéis decir nada Ya es mayorcito Estará bien ¿Dónde está Isaac? Seré discreta Tengo entendido que... Los apartamentos Vale, voy a ver cómo está Mel, así que... Contadme lo que sepáis Sí Joder ¿Por qué Isaac no ha enviado a nadie a por Owen? Quizá lo haya hecho sin decírselo a Nora Joder, eso espero Bueno, vamos a buscar a Isaac A ver qué pasa Los apartamentos, me imagino, será por aquí, ¿no? Buscamos a Isaac Está dentro Adelante Gracias Anda, mira quién es Hola, chicos ¿Una partida? No puedo Vengo por Isaac Como quieras, pez gordo Si soy bueno, ¿qué quieres que haga? Nos vemos Por aquí ¿Quién será el tal Isaac este? No he hecho esto de menos Joder Odio ese olor Después de la mañana No me importaría charlar con esos tíos Y que lo digas Son prisioneros de los scars que tienen ahí Una señora de limpieza A ver Más prisioneros A ver Eh, Abby Necesitamos subir Isaac está ahí Ah Tardará mucho Dijo que lo avisásemos Vamos Señor Abigail y Manny Que no se duerma Sí, señor Subamos He oído que tuvisteis problemas Bueno, estamos bien Salvo unas heridas leves Ellos están peor Ojalá oyera eso más veces Nunca vi la base tan llena Pues espera un poco Aún falta en unidades ¿Qué ocurre, jefe? Todas estas escaramuzas No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Tal vez otra tregua Aunque cuánto tardaría algún capullo de su bando O del nuestro en saltarse esa tregua No Tienen que ser todos Intentamos atacar su isla y... No así No con todos Habrá una tormenta en unos días Así ocultaremos nuestro avance Encabezaréis la primera oleada Reunid a la gente Y preparaos Quiero a Owen ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven, Dani y él? ¿Nora ha hablado? En la banda de Salt Lake no existen los secretos ¿Eh? Owen está bien Por lo que yo sé ¿Por qué no has enviado a nadie a por él? Disparó a Dani Al parecer para proteger a un escar Y una mierda ¿Perdona? No fue Owen Será un error ¿Insinúas que Dani me mintió en su lecho de muerte? Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Si lo ven le dispararán Solo por puro placer Entonces, por favor Deja a todos de chismorrear Déjame buscarlo Lo traeré y llegaremos al fondo No La tormenta hasta unos días No Solo tenemos una oportunidad Esto es mucho más importante Desde luego más que Owen Si aparece, pues genial Al menos le escucharé Intentaré llegar al fondo Te necesito, Abby ¿Sí? Sí Entiendo Genial Repasa los planos Y echa un vistazo a tu lista Ve a comer algo Hablaremos No me creo que Owen matase a Dani Por un escar ¿Verdad? ¿Qué? No Abby No Volveré por la mañana Cúbreme hasta entonces Isaac te va a matar No hasta el asalto Aún me necesita Si Owen está por ahí ¿Cómo coño piensas encontrarlo? Lo encontraré Te voy a matar ¿Qué? ¿En serio? Para Vale ¿Entonces por qué no disfrutas de esta vista conmigo? Genial Lo mejor Venga ¿Hemos llegado hasta aquí para que te rajes en los dos últimos pasos? Sí 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 El trato era llegar aquí Así que Vale Esto es lo que vamos a hacer Vas a arrastrar el culo Hasta aquí Y te sientas en el borde O puedes bajar por aquí tranquilamente Y disfrutar la vista conmigo Hay que ir a entrenar ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde Sí Vale Vale No 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 Está demasiado alto Oh madre mía ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así, Abby Owen No es broma Voy a romper contigo Owen Siempre te quise ¡No! ¡Owen! ¡No! Abby ¡Aquí abajo, Capullo! ¿Asa saltado? Vale, sigamos, venga A ver A ver, ¿dónde nos lleva esto? ¿Qué es este lugar? No lo sé ¿Quieres seguir? Desde luego Venga, sigamos, a ver dónde nos lleva esto Un acuario Un acuario Claro, el acuario es con el que pasamos Fíjate en esta cría Vi esta foca el otro día Estaba moteada No son moteadas, son marrones Esos son leones marinos No, no sabes lo que dices Yo sé lo que vi con mis ojos Vamos A ver Por arriba las escaleras No podemos hacer otra cosa Venga, arriba ¿Qué es este lugar? Pues está claro que es una especie de teatro Pero... Así ¿Eso era un gallo? Te, soy un lobo Y ese es mi aullido Eres idiota ¿Crees que usaban este velero para la función? No, diría que alguien lo convirtió en un muelle improvisado o algo así Vamos a ver Sí Vamos a abrir, a ver Ropa de niño parece, ¿no? Hay ropa de niños Había una familia Mira estos dibujos ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Se unirían a los lobos? Sí O los mataron los Scars Qué optimista No hay nada más por aquí para coger, ¿no? Y interactuar Este se queda mirando dibujos ahí Vamos a ver qué hay por aquí Qué chulada de escenario, ¿eh? ¿Quieres ver el resto del zoo de peces? ¿Crees que aún hay más que ver? Por supuesto Vamos Venga, sigámosle Ahora mismo no podemos hacer otra cosa Venga A ver, abre ¿Crees que puedes pasar? Sí Si me agopas Sí Sí Ven Vale No me jodas Mírate Ayer levanté 85 kilos Sí, claro Así que echamos un vistazo rápido Y después Regresamos No hay nada Esto tampoco Está claro Por donde tenemos que ir, ¿no? Vaya, vaya Eso no se ve a menudo Mire Oye, Owen Sin motas Fíjate La que yo vi Tampoco era de bronce Así que A ver Que hay por aquí Si es que hay algo Es muy grueso el cristal Es una pecera En el suelo ¿Te imaginas este sitio Lleno de gente? Niños riendo Corriendo Mira que chulada La boca de tiburón Esa que hay allí Sí Fliparía en colores Sí Reclamo este sitio Es mío A ver No dice algo ahí Puedes venir ¿Aseguro? En realidad no Tendré que ver Lo maja que eres Capullo No empezamos bien A ver Centro de fotos ¿Eso qué es? ¿Es una postal? Vale Me va a dar por aquí Nada por ahí No sé si me dirá Agua en algo A ver ¿Me dices algo? No Está subida Bueno Vamos a aprovechar Para echar un vistazo Por aquí Ey ¿Eso qué es? ¿Crees que es la familia Del barco? Tiene toda la pinta A ver ¿Qué dice? El rincón de Max Abre Cerrada Vale A ver si a lo mejor Por la escalera Puedo subir Qué bien Que rompan las normas También ¿No crees que vale la pena? Verás la que se lía A nuestra vuelta Te encanta Calla Anda Habitaciones De supervivientes Seguramente sea de la familia Esa Respetar a tu padre Te honra Pero deberías ser consciente De que intenta controlarte Quiere hacerte sentir Como cuando eres un bebé Porque comportarse Como un hombre Lo asusta demasiado Te mereces rodearte De una comunidad Que fomente Y nutra Un espíritu Tan fuerte Como el tuyo Y Max Aún más Es muy impresionable Si de verdad Te preocupa tu hermano Yo de ti Lo sacaría de ahí Antes de que A ver Hay más por el otro lado Se enfrenta A la debilidad De tu padre Volveremos a pasar Por tu acuario En cinco días Si quieres unirte A nosotros Enciende una antocha En el muelle Y nos detendremos Cerca de ahí Que ella te guíe Pues muy bien A ver Nada por ahí Anda Aquí hay un cadáver Una nota A ver ¿Será este Nuestro capitán? Joder Papá Me lleva Max Lejos de aquí No se puede pasar la vida Encerrado en este maldito edificio Lo único que conseguiría Es heredar vuestras debilidades Cuando los soldados mataron a mamá Te quedaste ahí plantado Sin hacer nada ¿Qué clase de ejemplo le das? Deberías haberte enfadado Deberías haberles hecho Algo peor De lo que ellos le hicieron Quiero que Max Vea lo que pasa Cuando la gente planta cara Y lucha por lo que quiere Lo que pasa cuando quieren que su vida sirva para algo Es un mundo hostil De nosotros depende cambiarlo Solo la debilidad Encuentro mi fuerza verdadera Tal vez regresemos algún día Si volvemos Espero no encontrarte ahí sentado Como un pasmarote Sus hijos se han unido a los Skars Dios Bueno Pero encontramos Estas llaves ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver No las necesita No entiendo Cómo alguien pudo unirse a los Skars Por voluntad propia ¿Por qué no? Porque son una secta enferma Por eso En las zonas de cuarentena Llamaban terroristas A los luciérnagas O fanáticos Éramos unos ingenuos No éramos fanáticos Explotábamos puntos de control Y matábamos soldados No sueltes esas mierdas En el estadio ¿Vale? Vale Está bien Está bien Venga Abre ahora Que tiene la llave ¿Pruebas las llaves? Ah, sí ¿Es esta? No Quizá Ya está Vaya Menudo currazo Pintar esto Vamos a echar un vistazo A ver qué vemos Experiencia Mar abierto No, por ahí A ver No me digas que quieres bajar ahí Vamos Lo último Prometido Lo último Intenta no Mirar abajo Vamos Venga Vamos Cuidado Que esto se tambalea Me encantaría A ver Es un scar Quizá lo conozcas Dios Espero que no Choco en cartón esto Entra aquí Vaya Sí ¿Has visto? Te dije que eras moteadas Sí 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 Voy más despacio No Es esto Es esto Es esto ¿Verdad? Te da asco ¿A que sí? Venga, Abby Lo siento No lo sientas Cuéntame Ya sé Ya sé que no tenemos más pistas Es que Joel sigue por ahí ¿Lo sabes? Lo sé ¿Qué puedo hacer? Regresar Vamos a entrenar Tú primero ¿Y tú qué? Me quedo por aquí Con las focas Lo siento Ya te lo he dicho No lo sientas ¿Y si Owen está en otra parte? Está ahí Bajemos del tejado Antes de que nos vean Bueno Pues ya en el presente Tenemos de nuevo El control de Abby No No sabemos qué ha pasado Tengo que encontrarlo Bueno Si es cierto Que mató a Danny Puto Danny Me jode que fuera Owen Quien le disparara Joder Abby Bueno, veremos A ver Es que todavía no está aclarado El truco ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autovía? Imposible Demasiadas patrullas Me pillarían enseguida Me apañaré El acuario está al oeste Basta conseguir el sol Voy contigo Lo he hecho antes Con tantos scars por ahí No Por favor Manny Muy bien Tú misma Por aquí Eh Gracias ¿Esto? Sí Y por todo lo demás Eres un amigo Venga Abby Sabes que soy de lágrima fácil Vale Imagino que nos ayudará Que usted la vaya por aquí Venga Arriba Vale Deseame suerte Cuando lo encuentres No le des muy fuerte Lo intentaré En serio Ten mucho cuidado Adiós Vale Hacia la puesta de sol Vale Bueno Pues vamos con Abby A buscar a Owen Vale Y vamos solos Vale Bien Por aquí Tres Dos Perfecto Vale Aquí parece que no hay nada más Uff Disparos 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 Taller De vestidos O de costura Por ahí arriba ¿Qué demonios pasa por ahí Macho? No sé Si podré entrar por aquí No Mira Botella Cuchilla ¿Cómo vamos? Bomba voy a tope Podría fabricar un silenciador La historia es que tampoco Tengo mucha munición ¿No? Ah bueno Sí Tengo a tope 16 ¿Qué hago? ¿Fabrico el silenciador o no? Venga No vendrá bien Atascado Deberé escalar ese muro Vale Hay que escalar el muro Como no llego Imagino que habrá que mover algo No sé si habrá algún contenedor de esos Aquí saltando lo loco No voy a llegar A ver No llego con un salto ¿Eh? No Voy a tener que subir a la caravana Seguro De momento Vale Vale No No voy a poner ahí Me tengo que subir a la caravana A ver A ver A ver A ver Interiores Cuidado Vale A ver Podemos abrir el cajón Mira Una moneda coleccionada de estas En perfecto estado Muy bien Por cierto Vamos a poner luz Uff 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 Cuidado ¿Eh? Esto tiene pinta De ser guarida Chasqueador Seguro Ya te lo digo Fuera Eso es Ahora podré pasar Si hay uno La vez más Pues empezamos Bien Gente lo digo Lo de guarida Chasqueador A ver Vale Mira Cinta No No hay nada más Alcohol Muy bien ¿Qué puedo faltar? Un botiquín No No De momento Mira Puntos de mejora Genial Ahora Ahora echamos un vistazo Al menú de mejoras Vale Claridad De modo escucha Vale Necesito treinta Y no puedo hacer nada Fabricar dagas Vale También puedes usarla Para liberarte De la garra De un chascador Como pasaba La primera parte Sí Perfecto La siguiente sería Velocidad del movimiento De modo escucha Vale Receta desbloqueada Dada Vale Dos Me llevo la cuchilla Perfecto Ya puedo quitar la luz Salta Ahí está Vale Esa es la garita Vale Le he dado una vuelta A ver si en la garita Está ahí algo Sí Veinte puntos De suplemento Tengo Veintiocho No Necesito treinta Mínimo Y cuarenta para otra Sí tiene De momento nada Vale Por ahí puedo pasar Arrastrándome Y por aquí nada Es por aquí Vale Vale Espacio L3 Observar Puede ya guiarnos Puede guiarnos Vamos a las puertas A ver Enemigos Nada A ver Vale ¿Qué es eso? Ah Explosivo Pues parece que aquí no hay nada más Ah mira Doce puntos de mejora Vale Ya tengo puntos para mejorar Venga A ver Mantener la respiración Uff Es que este no es que me Prefiero a esto Velocidad del movimiento Escucha Vale Sigue Noyendo ese tiro Por ahí A ver Vale Todo tranquilo Cuántos hay Dos Tengo para tirar algo Solo hay dos ¿No? 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 No Ahí hay otro Venga Que he tirado eso Para que vengáis No sé si me lleva alguno Por delante Ah bueno Tengo el machete Que venga Corren como un pollo Sin cabeza Corren como un pollo La nada de momento De acuerdo Vale ¿Eh? ¿Chasqueador? Sí Venga Recarga Hay que gastar un poco de munición ¿Eh? Queda uno Si no recuerdo mal ¿No? No ¿Ya? Sí Sí Ya está Vale Me llevo la botella Y aquí hay mucho que mirar Mira Alcohol Me llevo A ver por aquí Nada, nada, nada Mira Cuchilla Nada Por aquí Vale A ver Esta puerta Un baño ¿No? Un baño Con más mierda que la patina Vale Por ahí puedo salir Nada Nada Vale Este de salir por ahí Vamos a mirar Esto ya lo pide todo Esta puerta Mil room Sí Genial Vale Eso da con el baño Perfecto A ver Y eso vuelve a ser El baño ¿No? Sí Nada No hay nada Vale Restos Que siempre vienen bien Para mejorar las armas Y alcohol A ver Por ahí puedo salir Yo creo que ya está todo mirado Bueno Espérate Es que Tengo dos salidas Una por ahí Ah no Aquí no había salida Vale Entonces Es por ahí Vale Sal Jardincito Que está tranquilo Además Vale Bueno chicos Pues buen punto aquí Donde dejar el capítulo de hoy Antes de seguir avanzando Y meternos en más follones Eso ya lo dejamos Para el próximo capítulo Por mi parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ELA NO Gracias.